Así que bueno, vamos a empezar acá, vamos a hacer la apertura acá del FURGHIR, a ver si puedo estar un poquito más cerca de completar este deck que está fuertísimo. Tengo un intento gratis que quería abrirlo en vivo, por eso lo dejé ahí, a ver que sale. Después ya lo vemos. A ver, bueno, no me salió nada bueno, vamos a admitirlo porque es normal. Bueno, una cerra dentro de todo, no está mal. Ya me viene el material. La hermana de la verdad. Esta no me cierra, pero en el último la rompo. Después vamos a abrir ahí a ver qué es lo que me daría. Y vamos a hacer la tiradita, a ver si me sale el... el FURGHIR. Bueno, ya tengo una UR y 4 SR. Sí, 4 SR, re bien. Vamos a verlo de poquitá. Hacerle algún tiempo al TAN también, de que prepare sus partidas. Bien, ya me dio algo. También, de que no... ah, de que no se engranaje. Y esto me va a dar bastantes materiales de última para romper. A ver, no me sirve. Tiré en este... en este... caja. Y no en la caja Noga porque no... no hay tanto que me interese de alejarme. Vamos, el fuego, listo. Ya está, con este ya estamos 8. Ya me crasteé uno y acá me salió el segundo. Bueno, ahora necesitaría el Rafael, eh. Que si no me sale no importa como le crasteo, no pasa nada. Pero ya me ahorré 30 materiales UR, por lo menos. Gracias a esta tirada después. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Acá hay el caballero mágico, mirá. Después me gustan las bailas. Ojalá me salga de atrás para la leche. Vamos a ver la UR. Ya está. Ay, ay, te leo. Perdón, a ver. Esta es la más importante, eh. Ah, que salga el Rafale, que es la que me falta. Noooo. Este no rompo, no importa. O esta yo no juego con... Esta es de Sky Strike, ¿no? Si, de las Sky Strike. Bueno, ya tengo la UR para romper. No pasa nada. Después me crastearía el Rafale y ya más o menos le pondré. Ya tengo los dos folgos. Bien, otra cosa especial ahí. No pasa nada. No pasa nada. Aliado a Hex, Teofuerza. Voy a ir después la voy a ir. Vamos, doble, ven. Poner un aso sale algo que me sirva. Ese no tanto. Este ya lo tengo. Pero bueno, me lo puedo quedar. Según día me armo el Furo Her puro A ver, a ver, a ver Y esta es la última Bueno, el buenísimo me sale el fogo Porque me lo necesitaba A ver, a ver, a ver Uy, salve a mascota a sueldo Bueno, esto me lo voy guardando Por si un día me armo esto Pero ya me sale el fuego Que era el que necesitaba Así que me vino a ver Porque me ahorré un montón de recursos Gracias por pasarse Después, bueno, si les gustó Dejen like y suscríbanse Nos vemos en la próxima Gracias gente